Chúpame el veneno, chúpame el veneno En el orto, en el orto Por fin llegamos a los Frailes Así ven esos culos, esos culé Estamos a punto de llegar a lo que ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa parte de que tú? Ah, donde uno se va a registrar Ya está Hoy bajamos a un tempi Ahora sí, ahora sí Pónganse mis nenas Él le pegó pantallazo Espérate, espérate Ya Hola John, ¿cómo es que ese sector Donde uno se va a registrar? Pues se llama Oficina Internacional y Nacional de los Gringos Aquí hay que registrarnos Obviamente, como ya traes mi pasaporte ¿Dónde es la fila? O en todo en el sendero, creo Imagínate ¿Tú ves? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres barreras? ¿Tres barreras? ¿Ustedes son de Volusana? No, solo a mí Este es otro... otro qué ¿Escó acá a barriar? A, M, M A, M ¿No? ¿Se ha ido? ¿En ese té? Sí, me arrenda cola. Todo por el feriado. Sí, algo, ¿puedo hacer más tiempo? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? 26. Ok, voy a seguir. Sí. ¿Dónde eres? Bueno, el feriado. ¿Todos tenemos tres años? Sí, sí. Pasamos gratis. ¿Tú nos... ¿Tienes registrado? ¿El número de cero? 13.15. ¿Cuántos tenemos que darme un número de cero? 18.30. ¿Vamos a decir? ¿Vamos a decir? ¿Cuántos días son? ¿3 a 25? ¿26? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Qué es la frontera aquí de Colombia? Sí, así se dice. ¿Y ya es youtuber? ¿Pienes algo, doctor? Es famoso, soy youtuber. Es famoso, soy youtuber. ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy cansado! Creo que estamos perdidos La señal dice que hay curva ¡Hola! Mentira, esto significa que Tenemos que ir así Vamos a ir para allá Los compañeros ya no jalan Andan pajeados Noche se la corrieron Me duelen mis patitas futboleras Pero hay que sacrificarnos Para todo es su primera vez Mi compañero voy en medio Tenemos que hacer esta fiesta Oye que es un chaval aquí Así, así No, no, no Pon la pose Pon la pose Estamos en la primera parada De los trailers Tenemos un recorrido de casi 3 kilómetros De tiempo dos horas pero como estamos con unos lerdos creo que no vamos a tirar más allá mis compañeros verdad tenemos o sea estamos en este punto de aquí si no ven otra parte tenemos que hacer un recorrido creo que si le explicaré vamos a tener casi 33 vistas espectaculares que más adelante se lo primera estación del ciclo la primera a ver aquí es el primer como se dice el primer mirador del recorrido de los frailes que me sabiste espectacular salgo de aquí al ser reciente agua también si bien no toma la foto yo trepe segunda parada playa prieta segunda parada playa prieta aquí está la segunda parada verdad como se llama playa prieta playa prieta va a ser popular ahí están las mandas que la venimos siguiendo como iba diciendo de la arena con tipo tipo color negro cali 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 aquí no nos vamos a bañar la otra la otra la otra a la otra más clarita más clarita el agua vamos seguimos con nuestro con nuestro recorrido ¿qué tal ha sido este recorrido Osama Bin Lai? bueno yo yo estoy muy feliz antes que todo por estar aquí compartiendo esta experiencia con el compañero de mi amigo José Solorza yo los Hierax Galhari que ha sido muy duro recorrer todo todo esto imagínesen des la montaña de allí al fondo queедa el tejón donde esta la antena blanca esa la más alta hasta acá montaña tras montaña hemos estado recorrido pero todo por un deseo de cumplir y aquí estamos vivos aún Oye, yo pensé que era mucha hora, lo que estaba en tu puerta esa otra vez Sí, aquí, aquí, esta no está allá mismo Llegamos a la otra playa, en la otra playa es la que grabamos Tú no estuviste cuando yo me... Ah, no, tú no estuviste A la huevada, ¿verdad? Yo sí estuve Sí, porque cuando me hice, cuando me hice posición feto Oye, tenés que ir por la parte de allá, loco ¿A dónde hay que subirlo? Yo así No saben que estoy grabando No estoy trolleando tu cabeza, ¿verdad? Este recorrido que siempre les mencioné El sendero Aquí te veré en mis redes sociales, no sé, aquí, aquí, aquí Vamos Son tres senderos Creo que vamos en el primero, creo Valdarían dos Y el último es el Gran Mirador Ese es el que tenemos que llegar a la gran meta Así que nos ponemos en un segundo Había un... Un tipo de escalinata, pero de roca No, ahí en esta parte había como un tipo de roca Para poder caminar y ir allá en esa parte Pero creo que está subida ahí Está poco cobrado el mar ¿Estás cansado, eh? Ese otro, hijo de puta ¿Estás cansado, eh? ¡Salda a la cama, hijo de puta! Decías adelantado ¿Por qué eres adelantado? ¡Pedón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya no es algo, hijo de puta! Aquí estamos como, más o menos, como Machu Picchu Las ruinas de... De Machu Picchu A los mosquitos no les gusta el aroma de Palo Santo ¡Belleza! No hay mosquitos aquí ¡Ya no es algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no es algo! ¡Ya no es algo! ¡Vamos! ¡Estás cansado, hijo de puta! ¡Sí, bro, ya! ¡Ya no es algo! Aprenda que hay que subir la loma ¡Muevan, niñas! ¡Muevan! ¡Muevan! ¡Aplúan esas... Esas hormonas! ¡Muevan! El gran breakfast Atuncito Mmm... Con galletas light ¿Qué tal te parece, ese? Delicioso Lo mejor que tiene Puerto López ¡Ja, ja, ja! ¡ Nueve cumpleaños! ¡Muevan! Que se pongan para parte de la... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dá, mamón! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Tengo la GoPro hoy! Si se dan cuenta que se ve clarita el agua. ¿Qué me va a ganar la ola? ¿Qué íbamos, chicas? Ahí sí viene una buena. Ahora, ¿en qué íbamos, mi nena? ¡Ay! Salud a la cámara, che boludo. ¡Vamos, amigos míos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!